Metodología de la investigación, unidad 3. En la unidad 3, vamos a trabajar esos elementos que nos van a llevar a los resultados de la investigación. Dentro de esos elementos tenemos la recolección de datos, el análisis de datos, los resultados, la presentación de informe y conclusiones de la investigación. Dentro de los elementos de recolección de datos hay dos maneras de verlos, dependiendo del tipo de investigación que sea, es decir, si nuestra investigación es cualitativa o cuantitativa, podemos tener modificaciones en la recolección de datos. Sin embargo, las principales técnicas de investigación que pueden ser útiles a los dos tipos de investigación son la entrevista, la encuesta, la observación y la sesión en grupos. Para elaborar cualquiera, independientemente de la técnica de recolección de datos que vayamos a investigar, se recomienda y facilita mucho ese proceso, generar o establecer o construir con los grupos investigadores el plan de recolección de datos. Este plan consiste en la elaboración de un esquema organizado a través del tiempo que nos permita verificar de dónde se va a recoger, cómo se van a recoger los datos y qué papel va a jugar cada uno de los investigadores en caso de que haya más de un investigador en este proceso de recolección. Este plan se debe elaborar previamente a la recolección, pero una vez se tenga ya definida el problema de investigación, se haya estructurado la hipótesis y se establezca los posibles elementos que se requieren para verificar la hipótesis y responder a la pregunta y los objetivos de la investigación. Entonces consiste en los pasos de recolección, que también debe incluir el procesamiento de los datos, contando básicamente con un esquema de control de calidad y veracidad de los datos. Es decir, nuestro plan de recolección de datos no solamente nos va a indicar un listado de actividades en el tiempo determinado y responsables, sino que además debe incluir un esquema de control que nos permita verificar que los datos que vamos a recoger son realmente verídicos, apuntan a resultados concretos o alimentar las necesidades de los objetivos, en fin, en fin, de todos los componentes de la investigación, que son verificables, o sea, que son veraces que las fuentes que usamos o que las fuentes que vamos a usar para la recolección de estos datos y para los análisis nos van a permitir tener información real. Una vez tenemos el plan de recolección de datos, entonces aplicamos diferentes esquemas o modelos de recolección. De recolección, en general, se establece a través de formatos o de algún tipo de paso a paso que se elabore para ir recogiendo ordenadamente, se establece cómo se van a analizar esos datos, cómo se van a hacer la prueba de sus datos. Y ese análisis de datos consiste en verificar todas aquellas operaciones a las que deben ser sometidos los datos para conocer qué aporte nos está dando a la investigación frente a los objetivos del estudio para responder la pregunta de investigación. En general, se conocen técnicas, como lo mencionamos al principio, cualitativas, donde los datos son presentados de manera gráfica o verbal, como son los textos, las entrevistas, las notas, los documentos, donde se pretenden que primero al final de identificar la técnica cualitativa que se va a aplicar, se deben hacer como un par de pasos más, que es la reducción y categorización de esa información. Esto nos permite filtrar la información clave, los datos que efectivamente nos aportan para el análisis sobre el cual vamos a trabajar, trabajar, desprendida de los objetivos, de la hipótesis y de la pregunta, y un aspecto de comparación y síntesis. Entonces, una vez tenemos categorizada y filtrada, reducida la información, hacemos unas tablas de comparación que nos van a permitir elaborar análisis más concreto sobre nuestra base de estudio y finalmente generar una síntesis que ya vienen siendo los resultados de esos análisis, de esa investigación o de los datos que hemos capturado. Otra técnica, de acuerdo con el tipo de investigación que hagamos, son las técnicas cuantitativas. En ellas se presentan datos estadísticos concretos y los análisis que hacemos son ya más análisis de tipo descriptivo con características de unidades de análisis, comparación de subgrupos en relación con una o más características, análisis estadísticos de datos, presentación, ubicación de los datos. Otra forma de hacer esos análisis cuantitativos es a través de agrupación o dispersión. Y análisis, todos ligados a la hipótesis. Una vez se realiza ya nuestro análisis de datos, debemos concretar ya los resultados de la investigación, porque el analizar los datos nos debe llegar básicamente, nos debe llevar básicamente a contar ya con unos resultados específicos sobre todo lo que hemos estudiado, todos los elementos, las variables que hemos recogido, cómo las hemos aplicado y cómo esos datos nos han alimentado estas variables y a partir de allí, qué técnica de análisis hemos utilizado de forma que ya vamos a llevar a una síntesis. Con base en esa síntesis ya establecemos unos resultados específicos, resultado, por supuesto, de los análisis que vienen como consecuencia de esas técnicas de prueba de hipótesis, que es lo que llamamos en la diapositiva interior análisis de datos. Esto corresponde ya a una interpretación clara y específica del significado de los datos que fueron analizados y que nos permite llevar a una mirada ya concreta de cómo pudimos contestar a la pregunta y cómo nos está llevando esa hipótesis que plasmamos o cómo estamos respondiendo esa hipótesis a esa prueba. Es decir, aquí tendríamos ya que saber si nuestra prueba fue nula, fue verídica de la hipótesis o qué elementos tenemos sobre todo el estudio y los objetivos que hemos realizado. Una vez tenemos ya estos resultados, entonces vamos a las conclusiones. Las conclusiones de un trabajo de investigación son muy importantes, tan importantes diría yo como los resultados, puesto que deben derivarse de esos resultados y nos permiten desde el punto de vista clave identificar esos elementos esenciales que nos permitió que se dilucidaron a través de toda la investigación y señalar hasta qué punto se logró el propósito y se respondió la pregunta que se hizo a la investigación. De igual manera, allí en esas conclusiones debemos señalar si la hipótesis fue efectivamente probada o no y podemos identificar qué vacíos se encontraron, por ejemplo, de investigación, qué necesidades se generan a través de todo el proceso de investigación y de los resultados que se obtuvieron, qué elementos se permitiría generar una nueva investigación o qué fases se requiere mejorar para concretar posteriores resultados para otros estudios. Esto debe recoger, por supuesto, los aspectos más importantes que fueron identificados y acompañarse de recomendaciones en caso de que estos resultados, de que el tipo de la investigación nos permita generar esas recomendaciones. Bien, esta es nuestra última unidad de la metodología de la investigación. El video que hemos presentado aquí nos permite dar una visión general. Sin embargo, los invito a que observen las lecturas, se generen desde allí también comentarios, resúmenes, y que todo esto se aplique, como se ha venido haciendo durante todo el trabajo, a sus proyectos de investigación, estén en camino, estén consolidados o aún no estén consolidados. También los invito a continuar haciendo comentarios en los foros, discusiones, preguntas, aportes con el fin de que toda esta primera comunicación que hemos dado a través de este curso nos facilite a todos una interacción para el mejoramiento de la calidad académica de las investigaciones en la Escuela Superior de Administración Pública.